Porque venimos a esta vida y venimos a vivir, a vivir, ¿ok? Bueno, gracias. Por si te quieren tragar, nada puede tenerte si tú quieras ver, no te quieres contra un hombre, es que te mataré, te mataré. Te censura tus ideas en valor, no te rindas nunca, siempre es a la voz. Mucho y fuerte, sin medida, es este querer, no te quieres contra un hombre, es que te mataré, te mataré. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, nunca resoñar, no te miras miedo a morar. No pares, no pares, no pares, nunca resoñar, no pares, no pares, no pares, nunca resoñar, no te miras miedo a morar. No pares, no pares, nunca resoñar, no pares, nunca resoñar, no pares, no pares, no pares. que hagas siempre algo por amor, por las alas comprendiendo que nada te perdés. No te quedes con tu nombre escrito en la pared. No pares, no pares, no pares nunca de soñar, no pares, no pares, no pares nunca de soñar. No pares, 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 no pares Y en tu vida Oh, oh, yeh, yeh No más nunca me llenar Oh, oh, yeh, yeh Y en tu vida